¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bueno, su conclusión, su impresión después de lo que ha sido este anuncio. Es un anuncio muy importante, la verdad que muy positivo para todos los trabajadores. Esto, como bien lo ha anunciado el gobernador, esta es la 14 reunión donde a fin de año nosotros hacemos una evaluación del impacto salarial para los empleados públicos durante todo un año. Nosotros hicimos un buen acuerdo al comienzo del año de un 47% de incremento, entre otras medidas, pero también nos encontramos obviamente con una situación en donde la inflación ha impactado fuertemente en el salario de las familias de los trabajadores. Por eso es que todos los años hacemos esta reunión para hacer una evaluación y otorgar un bono que pueda compensar esta pérdida. Nuevamente este año lo estamos haciendo y la verdad que hemos manifestado la problemática de los trabajadores y el gobierno nos ha dado respuesta con este anuncio muy importante, la verdad un monto que realmente satisface en nuestras expectativas, además también de haber acordado un incremento salarial a partir de enero, lo cual también genera una previsibilidad y tranquilidad para los trabajadores de saber que vamos a tener una recompensación salarial por encima de la inflación que va a terminar este año y en este sentido son anuncios muy importantes, además de seguir ratificando la política de la estabilidad laboral, de la carrera administrativa que la vamos a implementar el año que viene. Bien, ¿el aumento del 57% lo van a estar cobrando con el sueldo de enero los empleados públicos? Exactamente, ese es el anuncio, va a ser a partir de enero, el año pasado fue a partir de febrero, el año pasado fue a partir de marzo, obviamente que por todas estas razones que te he dado la explicación... Por el contexto. El contexto que tenemos a nivel nacional, que se repercute en la provincia, el gobernador ha accedido a la propuesta de la mesa de diálogo de que en este caso le incrementó salarial sea a partir de enero y no a partir de febrero como el año pasado. Bien, y el último ítem, que habla de ascensos para la administración pública, ¿cómo se van a implementar, a partir de cuándo? Bueno, nosotros vamos a tener... ¿Cuál es el mecanismo habitual? El mecanismo habitual siempre es tener en cuenta la antigüedad de los trabajadores y en base a la antigüedad y las categorías se van produciendo los ascensos. Lo hacemos con este criterio, donde en primer lugar se considera la antigüedad. Y esto lo vamos a hacer seguramente en marzo, en febrero vamos a estar trabajando y en marzo van a ser los anuncios, tal cual lo ha explicado el gobernador. Es lo que quedó acordado en la mesa de diálogo con los gremios estatales. Entonces, ratificando nuevamente que pese a toda la situación que venimos atravesando hemos recuperado desde que el doctor Zamora asumió allá por el 2005, luego nosotros cerca del 2011, 2010, no recuerdo bien, comenzamos con la etapa de producir los ascensos y promociones que no habían existido en los últimos 20 años. Y estamos, nuevamente va a ser la tercera vez que vamos a dar una promoción con un mensaje claro a los empleados públicos, no solo de la estabilidad, sino también de la carrera administrativa. Bueno, esto también habla de alguna manera del rol que viene cumpliendo la mesa de diálogo, ¿no? Bueno, sí, la verdad nosotros es un rol muy importante, ¿no? Porque nos permite, no solo trabajamos en el marco de diálogo con estas cuestiones que están vinculadas al sector estatal y los acuerdos salariales, sino en el día a día, permanentemente, de esa manera podemos, el gobierno está, conteste con lo que está pasando en el mundo del trabajo. También del sector privado, vos fijate que hoy nos están acompañando los gremios del sector privado, en el anuncio estatal están los gremios del sector privado. Acompañen al sector privado porque el sector privado es consciente y los dirigentes sabemos de todo lo que viene haciendo el doctor Zamora para que aumente la capacidad de empleo en nuestra provincia, con la dedicación de fábricas, de industrias y de motorizar siempre el comercio, la industria, la gastronomía. Bueno, todos estos anuncios también tienen esa repercusión y además también hay una gran confianza, como siempre, porque se lo ha ganado en todos estos años, de que pasada esta crisis que estamos atravesando, va a haber una fuerte reactivación de la economía provincial con oportunidades de empleo para los que no tienen trabajo. Son anuncios muy importantes, generan siempre esperanza, se generan confianza y esto es lo mejor que nos puede pasar llegando a este fin de año con un contexto totalmente diferente donde se está posibilitando la recuperación económica.